¡No! Déjame sentir. Hola, ¿y qué? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es El Ramos. Deja de hacer bulla. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es El Ramos, y si eres nuevo en mi canal, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, hoy tengo una persona... Ya sé, va. Una persona... Me gusta. Un invitado muy especial. Hola chicos, soy Marcel, soy Suiza y vivo con Cel por casi 7 días, muy interesante, apenas, apenas, un chico muy tranquilo, quiere que se le acompañe a todo lado, no puede ir solo, tengo miedo, miedo, vamos a hablar de la canción de Maitel Flores y su contenido de su metra, por un segundo quiero pensar que esa mirada es para mi, ok, ok, no voy a pensar nada, volvamos con el video, ay, pero quiero pensar que es para mi, otra vez. Dice, no soy una mujer normal, conmigo a ti te va a costar, mi ropa, mi tarjeta, no pienso pagar. Ya, eso parece mucho a mi puta, no, pero, quiero, quiero ser disimulado, no, o sea, pero es fácil, puedes pagar, todo bien, no. Tú quieres depositar, si quieres conmigo hablar, yo quiero un ramacho, no quiero un muchacho que no tenga más cerca, o sea, antes de hablar con ella, depositar, no. Depende probablemente de qué quieres hablar, o qué quieres hacer, no sé a dónde tú puedes usar más cara a ella. No sé si tú crees, no es común, el cuerpo de ella. Dígame que puedes tú poner la tarjeta. Ay papi, yo te quiero dar, ella le quiere dar, ay mami, yo te quiero dar. Ella le quiero dar, toda la familia, no, espero que no los niños, espero, 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 en serio. Yo te quiero dar, yo te quiero dar, beishu, beishu. Si alguien te diría, quiero darte, beishu, ¿qué te dirías? En su cabeza puede ser, beishu, es un orgia, 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 orgia. Ya no, ya no sería, beishu, beishu, sería orgia, 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 orgia. Quiero tenerte en mi cama y con la luz apagada. Muéstrame todo lo que tienes, esta noche lo hacemos hasta la mañana. No sé, depende de cuándo tú vas a empezar, a las 8, hasta la mañana. Mucho tiempo. Las latinas son así. Sí. Sí. Interesante, ¿eh? El casa, el perro, el coche. Todo, todo. Mi cuerpo es no tan malo. ¿Pero la cara? No sé. Sí. Mi cuenta ya la quisieron tener. Ya la quisieran tener. Mi cuerpo ya la quisieran tener. Mi fama ya la quisieran tener. Lo siento, tiene que volver a lo hacer. Ella quiere tener todo y también dar toda la familia. Pero yo creo que se está exagerando mucho porque hay mujeres que tienen todo sin necesitar de ofrecerse tanto. Yo creo que una mujer podría trabajar, podría hacer sus cosas por su cuenta. No necesita entregar su nombre para tener dinero. Pero ella va haciendo una parte muy fácil. Realmente no quiere hacer nada y con su cuerpo consigue todo. No me gusta, es malo. ¿Pero para una noche? Para mi noche. ¿Por qué? Pero... ¿Pero para todo el día no? No, no creo tampoco. Solamente, no sé, una noche hasta la mañana, ¿no? Y a la noche. Hasta la mañana. Bueno, esa es toda la letra. No hay más letra. Luego vuelve con el coro, con su... Ay papi, yo te quiero dar. Ay mamí, yo te quiero dar. Ay, mi hijo... Es solamente provocativo con el cuerpo. Pero la música... Sin a mi hijo no puedo ver, escuchar, perdón. Escuchar. Sí, yo creo que para las mujeres que quieran seguirla, no sé. No tiene muchas cosas naturales, creo. No parece natural. La cara especial no me gusta. En la cara, cosas con, no sé, nombres y con... Sí, es su labio, ¿no? ¿Verdad? Y como que... Sí, tiene razón. Bueno, espero que lo tomen en cuenta y que... Venga a la YouTube a contar, ¿qué tal tus días en Cachabamba? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tu... Bueno, un bien guía con Ced. Está muy divertido. Todo. De conocer... ¿Cómo puedo tomar un micro? Y en algún dirección, no sé cómo es o funciona. Pero ahora sé un poco. Y... Pero igual, creo, prefiero, si voy a La Paz, prefiero las taxis. Porque con ellos puedo elegir a cuál lugar. Pero contigo, está muy divertido con los micros. Cada micro para mí es un poco... Pequeña aventura. Y... Sí. Sí. La ciudad de Cachabamba, donde la virgen es, donde tú puedes hacer deseos. Sí, es tu devoción. Sí. ¿Cuál es el lugar que más te ha gustado de Cachabamba? ¿De Cachabamba? Sí. No sé. Creo tu casa. Ay. Porque aquí toda la gente son muy amables. Sí. Sí. Para mí, está una muy buena experiencia estar aquí y hablar español, aprender español. Tu español es buenísimo. Conocer también la cultura de ustedes. Y espero que te hayan divertido las fiestas de noche. Ya, también. Estás divertido. Estuvo divertido durante el día, sí. Me gustan las fiestas, las fiestas. Y también, como las chicas arreglan aquí. Está muy bien, ¿no? A vos te gustan más las latinas. Eso, no sé, soy seguro. Pero me gusta que las latinas se arreglan mucho. Y es más o menos, por ejemplo, tus amigas son completo diferente. Y tú también. No completo diferente, pero es una grande diferencia. Sí, ¿grante? Sí, más alto. Más alto. Casi 20 centímetros. Ah, 15. 15. Ya, casi 20. Sí, está divertido. Lo bueno es que te divertiste. Mira, seguimos de colores. Esta pantalla es roja. Un poco rosa también. Arte está rosado. Como esta mañana, tengo blanco en mi cara, sí, toda tu cara está blanco. No, tengo un poco rosa. Y aquí parece que solo estuvo con mucho sol. Sí, parece que tengo a este. Aquí no. Aquí todo bien. Aquí, uh, malo. Es que te has puesto tu bloqueador solar aquí no vas a decir. Mejor si no te comes. No, no, nada. Bueno, espero que les haya gustado nuestro video y que se suscriban a mi canal y a su canal de Marcel. Ya tengo muchos videos. Dos, tres, no sé. Muchos. Ok, chau. Chau. Ah, disfrutar la vida. ¿No se olviden de disfrutar la vida? Sí, disfrutar la vida. Ah, ahí. Está muy importante. No se olviden de disfrutar la vida. Chau. Chau. Chicos.